Es la inocencia de una niña en un juego inconsciente Con ganas de andar la vida con el fuego en la frente Buscando los labios que sepan besar Queriendo correr sin saber caminar Ahora con el tiempo me pongo a pensar Yo dejaría todo y volver a empezar No tengo una sino siete vidas Donde volví a nacer y pude aprender Que en ellas hay una salida Así que me levanté y yo se giré Siete vidas y sigues aquí Siete vidas y no te perdí No me quiero vengar Quiero vidas pa' contigo empezar Regálame un momento Que quiero ver si es que me escuchas atento Esto se trata de ir pa'lante Si estás conmigo estás con una cantante A mí me pueden matar mil veces si ellos quieren Pero voy a caminar no importa si me hieren Yo tengo el cuero duro Salí de lo que estaba oscuro ¿Por qué voy a perdurar? Oh no Aquí les traigo el flow No tengo una sino siete vidas Donde volví a nacer y pude aprender Que en ellas hay una salida Así que me levanté y yo se giré Siete vidas y sigues aquí Siete vidas y no te perdí No me quiero vengar Quiero vidas pa' contigo